Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la apertura del Festival de Literatura en Español de Benengeli 2023. Un año más, el Instituto Cervantes pone en marcha este fantástico Festival de las Letras en Español con el objetivo de promocionar las letras en español por todo el mundo. Participamos en más centros que en ningún otro año. Participamos en el Instituto Cervantes de Sidney, participamos en el Instituto Cervantes en Manila, en Tokio, Bruselas, Toulouse, Manchester, Tanger y terminaremos en Los Ángeles. Agradecemos inmensamente a los autores, los participantes, los centros, los colaboradores que hacen posible que este festival un año más tenga repercusión a nivel mundial y agradecemos sin duda alguna, en nuestro caso, en el Instituto Cervantes de Sidney, la presencia de nuestro invitado de honor, de Adolfo García Ortega, que está aquí con nosotros en Australia, ni más ni menos, y agradecemos a Luke Stegman, que nuevamente participa con nosotros en el festival y es un gran colaborador del Instituto Cervantes aquí en Sidney, del Instituto Cervantes en general y de la Embajada y Consulados de España en Sidney, Melbourne. Querría agradecer a los participantes de Benengeli 2023 con nosotros aquí en Australia, que son Lily Twites, Ana María Ducasi, que están en Melbourne, ya que la actividad se inicia en Sidney, mañana continuará en Melbourne, con la colaboración de la RMIT, con la colaboración de la Universidad de la Trobe y la Monash University. Seguidamente, de la participación de la Embajada de España en Canberra y continuará la actividad en esa ciudad con la participación de la Universidad de la ANU, de la mano de Catherine Travis y de Thomas Billet. Entonces, sin más dilación, me gustaría darle el pistoletazo de salida a este festival, que se inician estas fechas de junio y, sin más dilación, damos pie al debate. Empecemos, pues. Gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Este es Benengeli 2023, Semana Internacional de las Letras del Español. Aquí tengo a dos invitados. Mi nombre es Carmen Saucedo y hoy día voy a proponer algunos temas de conversación entre nuestros dos invitados. En primer lugar, quisiera presentar a Adolfo García Ortega, escritor, traductor y articulista. Es actualmente asesor del grupo editorial Planeta. Ha escrito cuentos, poemas y ensayos. Por ejemplo, su novela El comprador de aniversarios del 2003. Su última novela es El gran viaje, publicada en 2022. Él está traducido a varios idiomas y ha recibido diversos premios. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí. Quisiera empezar mencionando que encontré dentro de tu página oficial, página web oficial, un artículo del 2015 llamado Sidney, la tierra de Oz. En ese artículo tú comentabas las impresiones que te había dejado esta ciudad en aquel entonces. Lo que también dice de tu capacidad de poder observar ciudades, algo que escribes permanentemente en tus artículos y notas que se caracterizan por observar la vida citadina. Yo sé que acabas de llegar hace poco, pero quería invitarte a comentar qué pensamientos te vienen a la cabeza sobre esta ciudad ahora que nos visitas nuevamente. Bueno, efectivamente estuve aquí hace ocho años en un viaje muy especial, muy significativo para mí. Y esta mañana, en el poco tiempo que he tenido desde que he superado el Yenlag y he salido a la calle, que he ido a ver la ópera de Sidney, que es para mí el edificio más sexy del mundo y con el que tuve un flechazo la otra vez que vine. ¿Y qué recuerdos me ha traído? Pues primero melancólico, porque la otra vez vine con mi mujer, esta vez he venido solo, no significa nada más que eso. Pero la ópera nos gustó tanto a los dos que nos pareció uno de los edificios más significativos de la ciudad también. Una ciudad que me ha parecido siempre muy desinhibida, muy moderna y muy vital. Y tampoco como mi ciudad, mi otra ciudad amada que es Madrid. Ok, bueno, muchas gracias. Ahora tenemos también con nosotros a Luke Stegman. Luke es escritor e historiador cultural. Ha escrito sobre arte, política e historia. Tiene una serie de publicaciones australianas, para una amplia gama de publicaciones australianas y española. Es autor de The Beautiful Obscure del 2017. Él ha sido destacado como una persona que contribuye a las relaciones culturales entre Australia y España. Su libro más reciente es Amnesia Road, Landscape, Violence and Memory, que ganó el premio literario de no ficción en Queensland el 2021. Actualmente está escribiendo un libro sobre Madrid. Luke, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Carmen. Igualmente yo encantado de estar aquí. Mira, sobre tu libro The Beautiful Obscure, sobre ese libro se dice que es el primer trabajo que examina el patrimonio cultural español desde una perspectiva australiana. Y esa descripción me llamó mucho la atención y quería pedirte como a un modo de presentación que nos cuentes en qué consiste para ti esa perspectiva australiana. Sí. Bueno, es una buena pregunta. Sí, es que cuando uno mira el mundo de España con los ojos, digamos, anglosajones, pues uno ya forma parte de una larga tradición del hispanista, del hispanismo. Y que claro, que eso se remonta hasta al siglo XVI, XVII, ¿no? Los viajeros ingleses y tal. Entonces hay tradiciones muy largas de los viajeros contando sus impresiones sobre España. Luego vino pues una tradición americana también a partir del siglo XIX. Y luego muchas, muchas cosas que se han escrito sobre España del siglo XX, ¿no? Por muchas razones. Y lo que veo es que yo creo que uno australiano no pertenece, eso es una cosa que siempre tengo que, bueno, subrayar, ¿no? A la gente que comparte el idioma, pero hay cosas de la perspectiva o la mirada cultural que no compartimos con los ingleses o los americanos. Porque pertenecemos a una parte muy distinta del mundo, con una historia completamente diferente. Y entonces lo que detecto, lo que veo muchas veces en los escritores, los hispanistas o escritores en general anglosajones, cuando escriben sobre España, aunque muchas veces escriben con mucho amor, a veces con menos, pero muchas veces detecto un tipo de perjuicio con descendencia quizás, ¿no? Hacia lo español. Y eso es una cosa que yo quería contrarrestar, ¿no? Sí, sí. Entonces yo quería intentar humildemente ofrecer una visión fresca, diferente, mirando España con otros ojos. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos a un hispanófilo y tenemos a un hispano dedicado a las letras. Y este contexto en particular me permite a mí proponer una serie de temas para poder ver cuál es la perspectiva de ellos y poder complementar opiniones al respecto. A continuación voy a proponer una serie de temas para los que voy a invitarlos a ustedes a comentar. El primer tema sobre el que me gustaría invitarlos a conversar es el tema del papel ético del escritor o del investigador. Adolfo, en varias de las entrevistas que tú has tenido y sobre todo en artículos que tú has escrito, se evidencia una preocupación constante por definir el rol del escritor dentro de un rol principalmente ético. Lo vemos en algunas de las columnas, por ejemplo, en Escritores en Tiempo Real del 2016. Dices que desde la trinchera en la que se encuentran los escritores, estos deben hacer preguntas incisivas, dolorosas, decir las cosas y sobre todo invitar a que los demás, a que su audiencia o sus lectores las digan. ¿A ti te interesa en muchas de tus columnas reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos como sociedad global y los peligros que pueden conllevar las posiciones extremistas? Concentrándonos en una novela como El comprador de aniversarios o Una tumba en el aire, vamos a ver claramente que apelas a la conciencia del lector y a la importancia de la vida en colectividad. Entonces, claramente, dentro de tu quehacer literario, el tema ético es un tema bastante importante. Y por tu lado, Luke, desde tu rol como investigador e historiador, a ti te ha interesado trabajar sobre la memoria histórica, que es un enfoque bastante ético. En presentaciones tuyas resaltas, por ejemplo, la importancia de que España aprobara una ley de memoria histórica entre el 2007 y 2008, o que Australia pidiera perdón a través del primer ministro por la destrucción y desposesión de las culturas aborígenes entre los siglos XIX y XX. Tu libro, Amnesia Road, gira en torno a esto. Y claramente ves en tu rol como difusor cultural e investigador una función ética que es la de recuperar la voz de grupos silenciados y establecer paralelos entre distintas sociedades. Entonces, tenemos en común aquí dos personas que tienen como la ética un tema central. Mi pregunta para los dos sería, ¿qué es para ustedes o cómo entienden ustedes esa dimensión ética? ¿Qué implica profesionalmente desde el quehacer profesional que cada uno realiza? ¿Y cómo creen que esta postura contribuye efectivamente en la actualidad? Bueno, yo creo que hay mucho tipo de escritores. Afortunadamente, las bibliotecas son variadas porque hay mucho tipo de libros y mucho tipo de escritores y ninguno es mejor ni peor, digamos, a nivel valorativo. Hay gente que puede escribir novelas simplemente para entretener con historias más o menos amenas. Pero hay otro tipo de escritores más cercanos a un concepto literario, a lo que la literatura aporta como factor constructivo para la sociedad y fijador de mitos colectivos, que es lo que acaba siendo un poco el discurso literario desde Homero, ¿no? Que en un cierto modo, ese tipo de escritores son los que a mí me interesa. Me interesa un escritor que puede aportar cosas. Ese escritor que puede aportar cosas a la vez que escribe historias es también un ciudadano, está en sociedad. Sus opiniones políticas, sus opiniones morales, sus opiniones de cualquier campo, religiosas, tal, están presentes a la hora de escribir. Pero claro, los escritores tampoco somos gente que partimos de tesis. Decimos, ahora voy a escribir sobre el mal en el mundo. No, creo que somos gente que se ofrece a la literatura para que la literatura le proponga historias. A mí lo que me interesa es que surja una historia en algún sitio y que me interpele. Esa interpelación de las historias, tengo una cierta sensibilidad a ser herido por el rayo de las historias que afectan a la sociedad. Es un componente, lo has dicho ético, yo creo que tiene que ver un poco también con el componente de mi tiempo. Mi tiempo, o los tiempos actuales, todos los tiempos siempre han sido complicados, pero bueno, digamos, los actuales que vivimos están marcados por el conflicto. El conflicto de daño histórico, el conflicto político, el conflicto moral, el conflicto colectivo, de alguna manera. Entonces, desde ese plano sí que me ha interesado aportar visiones que tienen un rango ético. A la hora de tratar, pues en el comprado de aniversarios, el tema de Auschwitz y del holocausto, o en el, como decías, una tumba en el aire, trata el tema del terrorismo de ETA. O en otra novela mía que se llama Pasajero K, trata el tema de las violaciones de mujeres en Bosnia. Es decir, el 11M, el atentado en Madrid, lo trato en una novela que se llama El mapa de la vida. Pero todas ellas no son estudios, ensayos sobre el mal, el daño, sino que cuento otra historia. Lo que me interesa como escritor es contar una historia, una historia donde los personajes tienen interrelación, donde surgen cuestiones vitales como la maternidad, el amor, la muerte, el dolor, la amistad, pero subyace una propuesta de reflexión hacia el lector. Esa propuesta de reflexión, involucrarlo en cuestiones, en preguntas que le permitan a sí mismo buscar respuestas, no en mi libro solamente, sino en otros ámbitos de la sociedad, eso creo que es un factor que como escritor me interesa. En las reflexiones que he hecho sobre otros escritores que hacen algo parecido, me he dado cuenta que, iba a decir que la mayoría de los escritores se plantean eso. Es decir, contar historias que lleguen a interpelar y a provocar en el lector dudas, cuestiones y búsquedas, a la vez que les proporciona el entretenimiento placentero de una historia bien contada. Porque al fin y al cabo la literatura, la ficción, aunque tenga mensajes, lo que tiene que tener es una historia que te apasione, que quieras seguir leyéndola, produciendo a veces sensaciones de dolor, de rechazo, de impresión, de que te llegue muy al corazón, o sencillamente que te sigas leyendo y no puedas dejar de leer hasta la mañana siguiente, por ejemplo, que ese es el ideal de todo escritor. Sí, ahora lo interesante es las opciones que tú tomas a la hora de escribir la novela, porque podrías haber enfocado el tema de Auschwitz desde un discurso más amplio, desde una voz más oficial, desde una mirada más tradicional, pero decides mirar la historia personal inexistente. Claro, en mi caso siempre busco que todos mis libros, primero, sean distintos, que sean enfoques tratados de modo distinto a como se han tratado en otros libros. Pero luego yo sostengo una teoría un poco tonta, pero que me ha funcionado siempre, que es que el escritor es un medium, un medium entre la historia, el libro, el libro está en alguna parte, y el libro te elige a ti, es el libro el que dice tú vas a escribir, me vas a escribir a mí, y voy a pasar de la nada, de la nube, al papel a través de ti. Entonces, cuando tú te encuentras con la historia, con el libro, y ves que realmente te ha elegido, te pones a escribir y va saliendo la historia, va saliendo. ¿Qué busco? Es decir, pues efectivamente luego me documento, tengo perspectivas que busco que sean un poco diferentes, originales, que seduzcan al lector, y, pero siempre pienso que en realidad estoy a merced del resultado final de la historia. El libro existe no porque yo lo he escrito, sino porque tenía que ser escrito por alguien. Si me ha elegido a mí, pues bien, perfecto, pero la clave es que exista materialmente el libro. Ok, gracias. ¿Qué nos comentas tú, Luke, desde una perspectiva de investigador y esta cuestión ética? Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo con Adolfo en que no es que te plantees una cuestión ética y para resolver esa cuestión ética te pones a escribir un libro. No, bueno, en mi caso no es así, ¿no? Más bien, yo me había planteado una serie de preguntas acerca de la historia de mi propio país y a raíz de esas preguntas quería explorar unas cuestiones paralelas en la historia de España, en la historia más reciente del siglo XX, ¿no? Entonces, cuando empiezas a investigar, pues ya te das cuenta que hay un elemento, una faceta ética, ¿no?, de lo que estás haciendo. Pero no es que empiezas pensando, vale, pues mira, yo tengo que, o yo tengo esa posición muy, lo mantengo muy fuerte y lo tengo que expresar. No, no, es que simplemente, vale, aquí una serie de preguntas, una serie de cosas que a mí me pareció interesante cuando en 2008, pues justo más o menos al mismo tiempo, en el Parlamento en Madrid, en el Parlamento en Canberra, no es que dos países empiezan a mirar su propia historia, eso pasa siempre, eso está siempre, pero en el contexto del siglo XXI, dos países están legislando sobre qué es la manera más apropiada de tratar una historia difícil, oscura, trágica, etc., en cada país, ¿no? Entonces, eso a mí me fascinó porque comparto mi vida entre dos países y justo en esos dos países está pasando eso en el mismo momento. Entonces, eso fue un poco el origen de, y escribí un poquito sobre eso en The Beautiful Obscura, pero luego, pues, al publicar ese libro digo, bueno, esa cuestión la quiero investigar un poquito más, ¿no? Entonces, la verdad es que había empezado en 2017, más o menos, había empezado ya a hacer las investigaciones para el libro que actualmente escribo sobre Madrid, pero por unas circunstancias lo dejé y dediqué dos o tres años a escribir Amnesia Road. Entonces, conforme que iba escribiendo el libro, pues ya iba tomando cuerpo las consideraciones éticas del libro, sí, sí, pero no es una cosa que, no. Y también una cosa que dice Adolfo, que sí, el libro está ahí y, pues, mira, es una cosa que yo creo que diría cualquier escritor, que tú, cuando acabas un libro, dices, pues, yo no sabía que iba a escribir este libro, ¿de dónde ha salido esto, no? Sí, sí. Nunca sabes cómo se escriben los libros. Es decir, realmente, cuando acabas de escribir un libro, a veces te pregunta alguien, ¿y cómo lo has hecho? ¿Trabajabas por las mañanas, por las tardes? Digo, no me acuerdo. Es decir, sé que el libro existe y aquí hay 400 páginas. ¿Cómo han pasado del ordenador al papel? Tengo que hacer un esfuerzo en el que sí, reconozco que he estado sentado, obviamente, pero no me acuerdo para nada de cómo se ha escrito. Es bien interesante que ambos tengan esa mirada de su rol como escritores, como especie de mediums, ¿no? Como que viene un poder mayor y los posee y los hace escribir, porque eso es también partir de la idea de que hay como una ética superior que los escoge, ¿no? Algo que los... Yo siempre la palabra superior me da un poco de miedo. O sea, digamos que hay una relación entre la ambición, el deseo y las historias, que lo puedes poner más arriba, más abajo, pero sí. De hecho, cuando escribimos, hay un momento en el que realmente te pones a escribir porque, se dice, porque la historia te habita. Cuando ya sientes que lo que estás pensando, deseando escribir, has desarrollado proyectos, ya tienes más o menos claro lo que quieres hacer, hasta que eso no te habita, no te pones a escribir. Porque a veces desarrollas muy bien un guión, una historia muy interesante, que se la cuentas a tu entorno, a tu mujer, a tus amigos, y te dicen, ah, qué bueno, qué bueno, ponte a escribirla. Pero ya la has contado, la has contado con tanto detalle que, vamos, te vas a escribir, no te sale. Es decir, tiene que habitarte realmente una historia sin demasiados poderes. Sí, 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 sí. Ahora, me interesa mucho lo que tienen en común también. Tú has buscado contar una historia alternativa a las historias de estas partes de Australia. Y tú has buscado contar historias basándote en sujetos quizás subalternos o sin voz. Entonces, hay ahí como una preferencia ética a dar voz a colectivos o individuos que no tienen voz. ¿Estarían de acuerdo en que esa es más o menos su postura ética? En cierto modo, bueno, me permites, Luke. En cierto modo, sí. Es decir, muchos de estos personajes que aparecen en estas novelas mías donde se hace una cierta restitución de la memoria, de la historia, los que se acaban imponiendo son víctimas silenciadas, víctimas anónimas o inocentes, que de pronto, cuando están desarrollando la historia, cobran vida. Por ejemplo, esta novela, Una tumba en el aire, es un caso que, seré muy breve, es un caso que sucedió en el año 1973. Tres jóvenes gallegos, trabajadores, que vivían en Irún, cruzan la frontera con Francia a ver El último tango en París, una película prohibida en España. Tienen la mala suerte de que los etarras, que había entonces, estaban en San Juan de Luz, creen que son policías y por razones que nunca se han aclarado, aclarado, los secuestran, los torturan, los matan y se deshacen de sus cadáveres. Y nunca han aparecido. Ni ETA lo ha reconocido, aunque ETA lo ha acabado diciendo a infiltrados, a comunicados entre ellos, o sea, ha acabado sabiéndose que fue ETA, pero ETA no lo ha reconocido. Estos tres jóvenes han estado olvidados durante treinta y tantos años. O siempre que se hablaba de ellos, se hablaba de una manera como condescendiente también. Bueno, pobrecitos, lo que faltaba era entrar en su historia, contar sus entidades y rescatarlos, restituirlos de ese olvido y de ese olvido de injusticia en el que estaban. Porque realmente, mi novela o cualquier otra que hiciera algo parecido, no busca poner el dedo solamente en la culpabilidad, sino en dar entidad justa a esas víctimas que la historia pasa por ellas como demoledoras. Las mujeres violadas en Bosnia, acaban siendo un colectivo, las mujeres violadas en Bosnia. Hay que empezar también a poner nombres a esas personas, que eran demasiadas, por desgracia. O las víctimas del terrorismo del 11M, hicieron 190 y TAC, 200, siempre se habla del colectivo, las víctimas de, no, hay que poner nombres, identidades, si una era marroquí, la otra era rumana, ese papel ético, restitutivo, creo que el escritor contando una historia, una ficción, con cierto cuidado para que no se deforme la realidad, es un papel que tiene que hacer, que puede hacer el escritor. A mí me interesa, a muchos escritores también les interesa, y creo que la literatura tiene esa fuerza, que no la tienen otro tipo de vehículos expresivos. El periodista solamente puede ceñirse a la verdad inmediata. El historiador necesita manejar un montón de datos hasta fijar un dato real. El novelista puede avanzar por la historia con la imaginación y proporcionarle al escritor, perdón, proporcionar al lector una versión de las cosas que sea plausible y verosímil y emocional, sobre todo que sea emocional, sin caer, obviamente, en falsas emociones totalmente peligrosas, ¿no? Pero sí al menos ser justas, esas emociones, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que, mi sentido de la ética en la literatura va por ahí, ¿no? En crear por medio de la imaginación historias que permitan generar una empatía entre el lector y... Y un conocimiento emocional, ¿no? ¿Y cómo hace el historiador, entonces? Bueno, a veces tampoco es que tú te auto-esignas el papel de, bueno, yo voy a dar voz a los sin voz. No, no, porque corres mucho peligro cuando muchas veces intentas hacer eso. En mi caso con Amnesia Road fue, yo había viajado, bueno, hacía bastantes viajes a una zona que se llama Western Queensland, y Queensland es un estado enorme, ¿no? A veces cuento a la gente en España y digo, pues cuando salgo de, si vuelo a España, ¿no? Que salgo de Brisbane, después de dos horas de vuelo, no solo todavía estás en Australia, estás todavía encima del estado de Queensland. Entonces, ¿apoco has salido de tu estado en dos horas de vuelo? Pero, entonces, hay una zona del oeste de ese estado que es una zona, en todos los libros de turismo, de guías y tal de Australia, completamente olvidada. Incluso entre los australianos, que no es una zona donde la gente elige ir de vacaciones, es una zona muy de lo que los americanos, o bueno, en Australia también se llaman redneck, ¿no? Muy de esa, que también a mí me interesa esa perspectiva también perjuiciada y condescendiente, ¿no? A esas zonas, es una zona enorme, es una zona muy poco poblada y es una zona de un paisaje de lo más bello que puedes imaginar, ¿no? Sin embargo, una zona completamente olvidada. Y yo pensé, vale, pues yo quiero, a ver, quiero escribir más, quiero leer más, entender más la historia de esta zona. Empezando con la historia de las culturas que existían ahí hasta hace 200 años. Pues empiezas a buscar y mirar y no hay nada, casi, nada, nada. Cinco, cuatro, cinco, seis cosas y eso es muy poco, ¿no? En Australia, mirando el tema de la desposesión de la gente indígena o las matanzas y tal, hay mucho escrito sobre lo que ocurrió en New South Wales, en Victoria, hay matanzas muy famosas y todo eso. En el oeste de Queensland es como es un silencio y es curioso porque algunas historias oficiales escritas en el siglo XIX, te hablan de cuando llegaron, por ejemplo, en una zona que se llama Zargominda, que está ahí muy, muy, muy en el desierto, las historias oficiales, dice, bueno, tal X persona y sus amigos y tal llegaron en 1864, por ejemplo, que es más o menos la época, ¿no? Y luego arranca con los eventos, los hechos y tal históricos a partir de 1880. Y digo, pues ahí faltan 15 años, ¿qué pasa? Pues está claro lo que ha pasado en esos 15 años, ¿no? Entonces, esos son los 15 años perdidos. Entonces, quería investigar eso y también, eso es un poco como empezó, es la parte australiana del libro. Bueno, mencionaste antes el proyecto que estoy trabajando ahora, una historia, bueno, una biografía de Madrid, que viene, bueno, por dos razones. Primero, porque amo Madrid profundamente desde hace muchos años, pero también porque si yo, si me apetece leer un buen libro en inglés sobre Madrid, es que no hay, no hay. Y es increíble, ¿no? Porque hay las biografías de las ciudades en inglés, hay tantos libros sobre Londres, Nueva York, París, Florencia, Tokio, todas las ciudades que quieran, incluso Barcelona, ¿no? Sobre Madrid hay uno, dos, es una cosa completamente, entonces yo, mira, esa es una cosa que quiero saber, la voy a hacer yo, sí. Entonces, eso no es que dices, bueno, ¿dónde está la gente sin voz que yo soy su representante? No, no, porque eso es, yo creo que eso es poco ético, ¿no? De ponerte así. Y, más que nada, es que tú encuentras una cosa que a ti te interesa o te fascina y ves que no está casi documentado, pues ya empiezas a, ves, aquí hay un trabajo para mí. OK. Sí. Bueno, muchas gracias. Frente a la ética tenemos la estética. Adolfo, te has dedicado de lleno a la literatura, al texto, al arte de tejer las palabras y generar en los lectores un efecto estético gracias a la imaginación, como bien nos has comentado hace un momento. Inclusive, en alguna entrevista tú has manifestado que el rol de los críticos literarios debería ser ayudar a los lectores a situarse frente a los textos antes que emitir juicios de opinión negativos a veces, ¿no? Es decir, está muy, es muy importante para ti apreciar el objeto artístico y sentir el placer estético de ese objeto artístico. Por medio del arte, entonces, tú buscas construir una conexión entre el autor, el narrador o el yo poético, la historia, el relato, el acontecimiento poético, el lector o inclusive, bueno, el oyente, ¿no? Y lo mismo, tú, Luke, de alguna manera has tenido, manifiestas tener una relación afectiva con España que hasta cierto punto podríamos quizás catalogar como relación estética en el sentido de que quieres mostrar algo que te atrae particularmente de España o de Madrid, ¿no? Buscas mostrar, por ejemplo, un Madrid en tu próximo proyecto, un Madrid distinto a cualquier imagen que se pueda haber construido de esta ciudad. Entonces, mi pregunta ahora es mirar hacia la parte estética y pedirles que nos comenten qué tanto la parte estética pesa en ustedes a la hora de construir sus textos. Pues, hombre, es decir, la parte estética pesa muchísimo. Estamos hablando de que, al menos los escritores que hacemos literatura, ficción, lo que tenemos claro, una historia, pero lo que es difícil, lo que es un reto, un desafío es darle una forma. Ese aspecto formal no tiene por qué ser algo ornamental simplemente, es decir, no es la palabra bonito, es la palabra efectivo, que funcione como una máquina bien montada y que tenga elementos lingüísticos formales, que tenga imágenes, que tenga una narratividad, que tenga una serie de factores seductores para el lector, eso requiere mucho tiempo al escritor. El escritor tiene que pensar mucho antes de escribir y decidir antes de escribir qué cosas no va a ser su libro. Bueno, antes de pensar qué va a hacer, es lo que no va a ser mi libro. Mi libro no va a ser esta novela, no va a ser policiaca, no va a tener no sé qué, no va a tener... O sea, cuando ya has deslindado todo lo que no va a ser tu libro, tienes que empezar a tomar decisiones, como dices tú, estéticas, formales, que vayan conducentes a que el objetivo al final, el lector, diga, me ha gustado mucho, o no he dejado de leerlo, o me ha apasionado, o sencillamente he dicho, bueno, me ha parecido interesante, pero no he entrado en esta historia y, o sea, no solamente tienen que ser todos juicios positivos. Y eso entronca con lo de la crítica, es decir, uno de los temas siempre complicados es la relación entre el autor y el crítico. El crítico, y yo he hecho crítica literaria cuando era joven, y reconozco que de todas las cosas que he hecho en el mundo del libro, que he hecho muchas, es la que menos me enorgullece. Es decir, primero porque cuando eres crítico y de un medio, como yo era de un medio muy conocido, saca de ti el petulante mayor que puedes tener dentro. Sale un mal bicho. Y no es que yo pusiera mal los libros, generalmente solía hablar bien de ellos, pero de vez en cuando me permitía, como eso que se dice en la crítica, dar un palo a alguien. Que recuerdo que un día Villena, o Isantos de Villena, me definió y me dice, tú eres el antiguo feroz crítico, ¿no? Me llamaba el antiguo feroz crítico, y dije, sí, efectivamente, el antiguo, ya no soy el feroz crítico. No, creo que el crítico lo que tiene que hacer no es introducir una especie de valoración de tribunal de los libros. Es decir, a lo mejor para eso está la historia, o la academia, el mundo académico, tal. El crítico, que es lo que hace, por ejemplo, Le Monde, Le Monde, el crítico de Le Monde es, te cuenta el libro y te induce a leerlo. Dice, este libro va de tal cosa y es muy atractivo y las partes buenas son estas. Las partes malas ya las descubrirá usted. Una de las cualidades, o sea, una de las razones por las cuales un libro puede ser bueno, es porque le estoy destacando, le estoy hablando de él en este suplemento, no lo he obviado, lo estoy sacando. Entonces, creo que la crítica debe de ser una especie de invitación, de sugerencia, incluso si puede, de entusiasmar al lector para que vaya a los libros. Afortunadamente, cada vez la crítica, sobre todo no la crítica de los medios consagrados, sino una crítica más amplia, es así, es una crítica que induce al lector, invita al lector. Pero el escritor siempre ha tenido esa rara relación con el crítico y personalmente, por ejemplo, las críticas que pueda haber sobre mis libros, hay un momento en cuando ya ha superado, a cierta edad, el ego. No es que me den igual, siempre las críticas negativas son las que te llevas a la cama y dices, ¿por qué habrán dicho esto? Pero las positivas, o en general la crítica ya no te afecta, como me afectaba de joven, que si no me decían que estar en un obra maestra estás perdido, no. Ya no me afecta, no, afortunadamente. Ahora, quería pedirte por un momento volver a tu papel de crítico literario. Un ratito, nada más. Al antiguo, pero es crítico. No, 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 al maduro, al actual, sí. Al buen, dulce, delicioso crítico. Si tuvieras que decir en un texto, ¿qué hace para ti que un escritor sea un buen escritor? ¿Qué dirías que hace que un escritor sea un buen escritor? Y cuando digo bueno, me refiero a realmente un talento como escritor. Eso es difícil de decir simplemente, ¿no? Pero quizá la fórmula de una estructura formal con una gran capacidad de sorpresa en el que haya una cierta dosis de originalidad, una emotividad que me haya llevado a emocionarme con la lectura y que como la guinda sea, quería recomendarlo, para mí eso sería un buen libro. Bueno, voy a poner un ejemplo concreto. Mariana Enríquez, escritora argentina, que cada vez tiene más y merecidísimo reconocimiento. Cuando leí lo que nos queda de noche, creo que se llama, me pareció que tenía todos los elementos que yo buscaba en una novela. Sorpresa, una formalmente sorprendente, originalidad, fuerza interior, a veces momentos incluso en que la novela desvaríe, o sea, no es que desvaríe, sino que se va por una especie como de patinando por el hielo y que te desconcierta y que al acabar la novela o yendo por la mitad de la novela, lo primero que hice fue invitar a la gente a leerla. Creo que cuando alguien lee un libro que le gusta e invita, sugiere que la lea, no solamente es que le ha gustado, sino que tiene algo fuerte esa propia novela como para subsistir, existir y tener calidad. Sí. Sí. Ahora, Luke, ¿hay una dimensión estética en el discurso histórico, en el discurso de la construcción de la memoria colectiva? ¿Qué puedes comentarnos sobre este aspecto? Sí, un poquito, sí, sí. Porque con el libro Amnesia Road, claro, como, bueno, al principio del libro hay una cosa del autor donde digo que a veces este libro fue francamente difícil de escribir. No porque el escribir es un trabajo difícil, sino porque, y imagino que con el libro que comentaste Adolfo antes, que estás tratando un material que es tan dura, ¿no? Que tienes que, a veces dices, a ver, ¿por qué estoy pasando mi tiempo valioso con cosas tan desaclarables, no? Entonces, pero una cosa que yo quería subrayar en ese libro, con el tema de Western Queensland, hasta cierto punto también con la parte que se desarrolla sobre todo en Andalucía, en los pueblos de Cádiz y de Sevilla, es la dimensión bella, digamos, o de, bueno, del contexto en que las cosas terribles pasan, ¿no? Y en Australia tenemos unas matanzas terribles y cuando, porque Adolfo dijo antes, por ejemplo, que hacemos colectivos, ¿no? Las víctimas del 11M o etcétera, etcétera, ¿no? Pero dices, vale, voy a escoger una persona, de esos 100, de una víctima o de esos 15 o de esos 20 o lo que sea, voy a escoger una persona y voy a investigar la historia de esa persona. Entonces, cuando empiezas a hacer eso, pues, vas dándote cuenta de que eso tiene su ser y se desarrolla en un, no se puede separar eso del contexto, para mí, paisajístico, ¿no? En el que está desarrollando. Entonces, en Australia, claro, es difícil cuando miramos las matanzas de los abrígenes porque como no había documentación escrita por parte de la gente indígena, ¿no? De lo que está, bueno, hay una tradición oral y tal, ¿no? Pero entonces es difícil nombrar, bueno, tal persona, eso fue su infancia, tal, ¿no? Sus intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco un blanco. Entonces, para mí era un poco llenar eso mirando el, o intentando explicar como esas cosas terribles que son, en cierto modo, un poco anónimos, pasan en un paisaje realmente, para mí, casi de lo más bonito que hay en el mundo, ¿no? Entonces, es trabajar un poco esa contradicción, ¿no? Y esos pueblos tan bonitos, los pueblos blancos, ¿no? De Andalucía, de Cádiz y tal, ¿no? Yo estaba pensando, a ver, con todos los turistas, no hablamos de españoles, hablamos de alemanes, americanos, británicos, australianos y tal, suecos, japoneses que van por la ruta de los pueblos blancos y tal, a ver, ¿hay una sola persona que sabe o que tiene una idea de lo que pasó en esos pueblos en el verano o otoño del año 36? No es que eso sea lo más importante en la historia de ese pueblo, no, no. Simplemente que es una cosa terrible que pasó y que ya no queda rastro, ¿no? Sí, en la memoria de algunas personas, en algunos documentos, en archivos, ¿no? Pero si tú vas simplemente al pueblo y vas, paseas por la plaza, ta, 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 la iglesia, la gente, no, es una historia completamente invisible. Entonces, a mí me interesa ese contraste entre lo olvidado, lo anónimo, y la belleza del contexto, sí. ¿Te imaginas más adelante, después de cumplir con tu rol de historiador o de difusor de este lado y de alguien que quiera resolver la cuestión de la belleza frente al horror? ¿Te imaginas más adelante escribiendo una novela? Bueno, yo intenté, durante años yo escribí ficción, ¿no? Pero me di cuenta que tengo una cierta facilidad con la descripción, ¿no? Pero lo que es guión y personajes y tal, yo, fatal, muy mal, muy mal. Entonces, para mí es mucho más fácil ir a una historia, algo histórico que ya está ahí. Entonces, tengo los personajes, ¿no? Tengo el plot, el guión, ¿no? Sabemos lo que pasó. Pues entonces yo no tengo que pensar en eso, ¿vale? Y además, eso de... Que dicen siempre que la verdad es más extraño que la ficción, ¿no? Que eso también es cierto. Que la verdad supera la ficción. Sí, 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 sí. Es que esto que decía Luc es muy interesante porque, es decir, uno de los temas clave siempre de la sociedad, de las sociedades, es cómo preservar su memoria. La memoria es el gran problema de los pueblos y de la historia. Es decir, la memoria está siempre manipulada por, en casos por los vencedores, en casos por los rencores, después, por las manipulaciones. Es fundamental el papel de los investigadores históricos con objetividad. Pero la memoria, incluso luego los ciudadanos temen a la memoria. Es decir, muchos de estos pueblos dicen, no, ¿para qué vamos a poner aquí una placa donde hubo una matanza, eso que trae mala suerte, yo qué sé, ¿para qué recordar lo malo? Es decir, entonces al final se acaba cayendo en el olvido y el olvido es la puerta para volver a repetir los horrores, ¿no? Entonces, el cómo tratar la memoria, ese es uno de los temas claves de la humanidad. Y ahí es, y digamos, ha llegado, o en vía paralela a ese olvido, a ese factor de la memoria, está el papel de la literatura. La literatura, desde Homero, lo que intentaba era mantener, fijar esa memoria. Pero se dieron cuenta, Homero, quien fuera Homero o los que fueran Homero, se dieron cuenta que la memoria no puedes repetirla, sino que tienes que sintetizarla en una especie de valor memorable, transmitible, el mito. Y ese es el terreno de la literatura. La fuerza de la literatura, que hablábamos antes, la fuerza de la literatura no es entretener ni es simplemente emocionar, es aportar a la sociedad una especie de fijación de lo importante. No ya lo juzgando, no diciendo esto era bueno o era malo, no. Lo importante es que aquí hubo una matanza y que ya se valorará entre la sociedad, los pueblos, la política, los justos, los malos, los culpables, los inocentes. Pero hay que recordar que aquí hubo una matanza o que aquí hubo una fundación o que... Entonces, el cómo manejar la memoria es el reto de los pueblos. Es uno de los elementos subyacentes en la política. Es decir, no es en vano que la política, cuando tiene que contrastar una contra otra, acaba sacando la memoria como una arma arrojadiza. Nuestro país está al cabo de la calle. Otros países como Alemania consiguieron fijar lo que era negativo y apartarlo de... Nosotros, como hemos vivido 40 años con un franquismo demoledor, nos ha faltado la perspectiva de poder ver la guerra civil de una manera realmente objetiva. No digo ya esto de buenos y malos, sino simplemente objetiva. Y a eso han contribuido los hispanistas, los historiadores. Pero con el tiempo, al no haber resuelto el tema de la memoria, lo que acaba quedando es un terreno para la confusión. Empiezas a desautorizar a los críticos y a los historiadores rigurosos. Empiezan a aparecer versiones contradictorias. Aparecen las fake news, aparece la manipulación y entonces el joven, el hombre del presente tiene una enorme confusión y una enorme falta de criterio a la hora de analizar esa memoria. No valorarla, analizarla. Y ahí el papel de la literatura importa. Es decir, el escritor como Ignacio Martínez de Pizón, novelista, exitoso y extraordinario escritor, está sacando paulatinamente una serie de novelas que reflejan esa sociedad. La sociedad de los años 30, 40, 50, sin valoraciones de buenos y malos, digamos. Pero sí fijando el mito de que esa España fue gris, que esa España tuvo represión, que esa España tuvo un montón de problemas que acabaron siendo morales y políticos. Entonces, la literatura aporta mucho al conflicto fundamental de la sociedad, que es su memoria. Y tiene que ver con lo que decía Luke totalmente. Estamos finalmente hablando aquí de discursos, ¿verdad? De construcciones discursivas, tanto desde la historia como desde la literatura. De cómo a través de las palabras se construye una propuesta, se construye una mirada, una representación de la realidad, que inclusive también se produce desde la historia. Porque el discurso histórico tampoco es homogéneo, ¿no? Hay diferentes discursos, diferentes miradas. Tú respondes a otro discurso que ha querido construir la historia de Australia, por ejemplo, de una determinada manera. O hay diferentes memorias de las que se apropia la literatura y a partir de eso se crea ficción. Entonces, quería ahora entrar un poco justamente a entender tanto el discurso histórico como el discurso literario en cuanto a eso, en cuanto a discursos y a su capacidad expresiva por medio del lenguaje, que es finalmente lo que nos une, ¿no? El tema del lenguaje. En novelas como El comprador de aniversarios o en libros como Amnesia Road, ambos ustedes buscan llenar, de alguna manera, buscan construir un discurso que busque o llenar un vacío o llenar un silencio o contar una historia que termine de completar una cierta historia mayor, ¿no? Por un lado, desde una perspectiva simbólica, mítica, como lo llamas. Por otro lado, desde una manera de discutir a nivel más histórico los eventos que sucedieron, ¿no? Esto me hace pensar mucho efectivamente en el poder de los discursos literarios, ficcionales y no ficcionales. Yéndome a otro lado del mundo, en América Latina, ha sido el siglo XIX, el periodo en el que los países que recién emergían después de las independizaciones de España, pues se basaron mucho en sus intelectuales, muchos de ellos escritores literarios, para poder construir una identidad, ¿no? Tenemos a Domingo Faustino Sarmiento llenando simbólicamente el vacío de la pampa argentina con figuras emblemáticas como la del gaucho. Tenemos escritores que por medio de romances fundacionales, ficciones fundacionales, pues buscan proponer una mirada de país armoniosa en estas figuras de los matrimonios exitosos. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay en el siglo XIX, por ejemplo, esta pretensión optimista de crear una mirada colectiva a través del discurso, a través de la palabra, a través de la literatura. Quisiera traer un poco ese optimismo, esa pretensión, ahora al siglo XXI, y preguntarles a ustedes por eso mismo, ¿no? ¿Con qué tanto optimismo ven ustedes esa capacidad de la palabra para poder expresar lo que ustedes quieren expresar y para poder construir y proponer algo que tenga finalmente un beneficio colectivo? Ustedes, empecé diciendo, buscan también poblar espacios por medio de la palabra. ¿Cómo ve cada uno de ustedes esta empresa personal? ¿Sienten que la palabra, el discurso les ha permitido llenar esos espacios? ¿Qué piensan ustedes de la capacidad expresiva del lenguaje, especialmente cuando nos encontramos con realidades difíciles de aprender, en las que hay un otro que se vuelve a veces un misterio y a veces se vuelve una amenaza? Quería invitarlos a conversar un poco sobre eso, el poder de la palabra y los discursos para construir colectividades. Empieza tú. Sí, a ver, bueno, a ver, ¿dónde empiezo? Es que el poder del lenguaje, de ir llenando esos espacios y ir dando voz y tal, eso uno, pues, esperas que eso pueda ser el resultado, ¿no? Pero, como dije antes, tampoco es una cosa que empiezas con ese propósito. A veces uno puede dudar mucho, ¿no?, del poder del lenguaje, de hacer bien, ¿no? Yo soy muy optimista, ¿no?, en lo que escribo, bueno, y como persona en general, ¿no? Y mi intención es seguir siéndolo y a través del trabajo y tal. Pero, no, para mí, yo había encontrado esa zona en el centro de Australia que era como, bueno, como te comenté antes, hay una tradición en Australia de tratar esta parte del mundo como una zona infernal, ¿no? Una zona del mal, de mala suerte, de matanzas, de sangre, también de calor, de desierto, de sequías, de muerte, etc., 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 ¿no? Entonces, ante esa visión apocalíptica, y además, no solo en la literatura, se ve en el arte también australiano del siglo XX, mucho, mucho esa idea, ¿no? Y, entonces, un poco reivindicar una parte del mundo y su historia, y su gente, y sus paisajes y tal, como una cosa realmente muy bella, muy viva y muy optimista también, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de España, en mi último libro, era un poco, pues, curioso, hablando del poder de la palabra otra vez, que en el mundo anglosajón, entre los historiadores y los hispanistas y tal, hay una visión más o menos fija sobre la guerra civil española, ¿no? Entonces, como te comenté, no es una cosa que yo quería explorar, porque es demasiado grande, ¿no? Pero lo que sí me di cuenta era que al dejar al lado las voces anglosajonas y entrar en las voces españolas, los historiadores, entrar en los archivos, hablar con la gente, etc., etc., de repente ves un mundo mucho más matizado, mucho más complejo y mucho más, muchísimo más rico también, en todos los aspectos. Entonces, para mí era como, vale, hablando un poco de vivir entre dos mundos, dos países y dos lenguas y tal, pues, es como, a ver, qué suerte yo pienso a veces poder recurrir a ese fondo tan rico que es la historia, la cultura, la literatura, etc., española, para poder hacer el trabajo que estoy haciendo. Entonces, yo sé que no sé si estoy contestando la pregunta exactamente, pero quiero decir que a nivel de, yo soy muy optimista y el poder de la palabra, no sé, no sé muy bien cómo termina mi contestación, lo siento, no, aquí estoy, sí. Esa parte se puede cortar. No, que era una pregunta tan grande que no, que es un poco difícil y aquí, poco a poco, pues, contesto esto, contesto otro y tal, sí, pero, mira, soy muy, muy optimista, sí. Lo preciso un poquito más, entonces, esto desde el punto de vista de los discursos. ¿Sientes que tu discurso de australiano hispanófilo está todavía un poco solitario dentro de los discursos anglosajones del mundo hispano? Sí, 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 lo es, sí, pero no pasa nada, no pasa nada, no me importa. Y lo es en Australia también. ¿Y cómo puedes aportar desde el discurso de un australiano hispanófilo a todos los discursos que existen sobre la construcción de lo hispano, específicamente en España? Pues, uno aporta su granito de arena. Es que no, no se puede, no se puede, no se puede, no puedes suponer que vas a aportar grandes cosas, ojalá, ojalá, pero no. Dices, mira, pues yo voy a añadir mi voz a esos debates, esas discusiones, esa historia. Mira, aquí hay mi visión, que viene de una parte diferente, y la aporto, y ya está, ya está. Y si la gente le gusta o lo encuentre interesante, estupendo, estupendo. Es, es, la verdad es que es, es, hacer ese trabajo es, uno se siente un poco solo aquí en Australia, porque es un, es un poco, es un ambiente, un contexto cultural difícil, ¿no? Para trabajar esas cosas, sí. Lo que sí puedo decir es que el libro de Luke va a interesar mucho en España. Es decir, porque en España estamos necesitados también de una visión exterior y no perjuzgada. Es decir, como hablábamos antes de tanto hispanista, británico, tanto norteamericano, que tiene ya redunda sobre el mismo libro, sobre la guerra civil. Es decir, faltan libros, además el que está haciendo Luke ha terminado, que es un libro voluminoso, con un enfoque cultural, social, no, no, no es una guía de Madrid. Entiendo por lo que me has contado. Va a haber un interés muy grande, entonces, yo no sé si aquí hay gente como Luke o no, pero que en España, cuando llegue ese libro, va a ser recibido con interés, con muchos lectores. Y no olvidemos que España también es una especie de puente a toda Latinoamérica, donde también hay necesidad de libros sobre Madrid, que es una especie sobre Madrid, y entiendo que también un poco la visión de España, no sé, de características. O sea, que puede ser un solitario aquí, pero puede ser un pionero mundial. O sea, que ojo, va a haber un interés en el libro de Luke seguro en Madrid, eso lo sé. Sí, 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 ojalá, ojalá, gracias. Y bueno, desde la literatura... Tomando la pregunta en vivo a grande y general que hiciste y de la que Luke salió como pudo, te diré que, vamos a ver, las palabras para nosotros lo es todo. O sea, los escritores, es decir, lo es todo. Una palabra vale más que mil imágenes, eso está claro. Y, por ejemplo, las palabras, vivimos con las palabras, soñamos con las palabras, las palabras rodean nuestro... es como el éter nuestro, ¿no? Entonces, a la clave ese, ordenarlas adecuadamente, ese es el problema. Pero bueno, me entiendes a eso que decías tú de los espacios vacíos, ¿no? Es decir, claro, ese es el terreno de la literatura, el espacio vacío, los huecos que quedan en las cosas. ¿Qué pasó cuando se cae la segunda torre del 11-S del World Trade Center? ¿Cómo se vivió eso? Eso el historiador ni el periodista pueden decirlo. El novelista sí. Ese hueco, ese agujero que hay para poder contar algo que nadie puede contar, salvo el novelista, salvo el ficcionador, ese es el hueco que llenamos nosotros, ¿no? Hablabas al principio de la ética. ¿Cuál es la ética del escritor? El que al rellenar ese hueco, seamos honestos, seamos honestos y fecundemos la verdad en la medida de lo posible y usemos las palabras, que tenemos tantas a nuestra merced, las palabras adecuadas. Es decir, ¿qué es un mal escritor? Aquel que distorsiona con malas palabras, con una mala intención, una historia. Ese es un mal escritor, aunque escriba como Selín. Selín, maravilloso escritor, yo como francófilo conozco bien la obra de Selín, pero era antisemita y era un hombre peligroso. Y su obra, pues ahora mismo la valoran literariamente, pero utilizó mal el lenguaje o de una manera perversa, pervertida o malintencionada para confundir. Es decir, ¿es un buen escritor Selín? Pues a lo mejor para un profesor académico de Rouen, sí. Para otros escritores, para los colegas, para la sociedad en general, es un escritor al que poner en el refrigerador, de alguna manera, o al menos cuestionárselo. Entonces, los huecos, las palabras, el discurso del escritor, quizá también un poco del ensayista, historiador, que juega también con la historia de un modo fronterizo entre la ficción, porque uno de los campos que están cada vez más proliferando es eso que se llama la no ficción narrativa. Es decir, utilizar la realidad, hecho de la realidad, y contarlas como si fueran novelas. Que ya Truman Capote lo hizo, lo ha hecho Hemingway y muchos otros escritores. Pero bueno, ahora se reconoce como género. Bueno, pues ese es el poder que tiene la palabra, el poder fijar en esos huecos las cosas. Y en una época contemporánea, llena de conflictos o de contradicciones, ¿te sientes optimista? Yo soy optimista por naturaleza, siempre. Si me digan lo que me digan, siempre pienso, seguro que hay una salida o se han equivocado, me están dando mal la noticia. No, soy optimista por naturaleza. A ver, la realidad, y sobre todo la sociedad, Europa, los conflictos, las guerras, no propician ese optimismo. Pero si te pones en perspectiva hacia lo que era el siglo I, la época del siglo V antes de la época de Pericles, te das cuenta que la humanidad, pese a todo, que siempre estaba condenada al fracaso, ha ido avanzando. Pero quizás la ventaja de tener cierta edad, que ya algunos tenemos cierta edad, es que descrees de las cosas. Todo es tremendo, todo es dramátiquísimo. Sí, pero mañana va a salir travesol. No pasa nada. No pasa nada, pasa mucho. Pero es que sí, ¿no? Bueno, sortearon muy bien la pregunta académica. Bueno, vamos ahora a una cuestión también que me genera mucha curiosidad, ¿no? Siguiendo con el tema del lenguaje, aquí tenemos a un hispanohablante dedicado al lenguaje en su dimensión artística, además traductor, además ha sido traducido a otros idiomas. Y tenemos aquí a Luc, quien ciertamente para él es relevante el tema de la traducción, ¿no? O sea, has tenido que entender España desde tu mirada y desde tu visión de mundo, de lengua, del inglés. Estás escribiendo en inglés sobre esa percepción tuya española. El tema aquí que me interesa es la traducción. En lo que respecta a obras literarias como poesía o novela o como no ficción, ¿cómo enfrentar hoy el desafío de las traducciones? Aprovechando que tenemos dos perspectivas con orígenes diferentes, me gustaría saber para ustedes qué se gana o qué se pierde en el camino de la traducción, en la experiencia que ustedes han tenido desde sus profesiones. Bueno, pues, efectivamente, yo soy traductor, traduzco de francés, traduzco afortunadamente libros que me interesan, porque aunque no lo hago gratis, pero no diría que soy un profesional de la traducción, ¿no? Por tanto, tengo un margen de creatividad un poco más amplio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista personal, a mí la traducción me gusta como juego, me ha gustado siempre como un juego que como novelista, como escritor, me permite, es como ir al gimnasio, ir al gimnasio literario, porque todos los retos que te presenta un texto de otro escritor, tienes que superarlos como si fuesen un texto tuyo, como un escritor, un texto propio tuyo. Entonces, es un ejercicio. Por otra parte, es un privilegio, porque te enfrentas, eres el lector privilegiado de esa obra antes que nadie. Y puedes, si tienes una cierta práctica, percibir lo bueno y hasta lo menos bueno que puede haber. Y en ese juego de lo bueno y menos bueno, tienes que hacer que tu lector en español, el director al que vas, eso no se dé cuenta. No se dé cuenta que hay cosas chungas, sin caer tampoco en la manipulación total del texto. Entonces, es un juego de respeto y no digo mejora, pero sí ligeras adaptaciones a la versión castellana que es atractivo, ¿no? Los autores que yo he traducido, con los que he tenido relación, me han agradecido algo que agradecía también García Márquez, y es que nunca les llame para consultarles nada. Es decir, yo he tenido un traductor holandés que me llamaba cada dos por tres para preguntarme frases muy rontas. Incluso, en varias novelas mías me inventaba plantas. Me he inventado siempre una planta. Entonces, este holandés llegó a discutir conmigo que esa planta existía. Y digo, mira, no, esa planta es verde, tiene la raíz picuda, una corona roja, no existe. No, no, lo he visto, no sé dónde, no, me la he inventado, no existe. Bueno, el caso es que tenía una relación con él demasiado pelmaza. Entonces, no supe valorar si la traducción holandés era buena, no sé holandés, pero siguiendo el criterio García Márquez, como un buen traductor, nunca te debes de llamar, deduzco que la traducción, no sé cómo sería, dudo. Y luego, el ejercicio de la traducción creo que es buena en general. O sea, aunque sean traducciones menores, peores, mejores, da igual, creo que poder ser conocido en otras lenguas, en otras culturas, pues es bueno para cualquier escritor, ¿no? Y por supuesto para la industria del libro, pero para cualquier escritor es bueno. Hay mucho de vanidad en eso. Y el ego se acaba enseguida, porque tú te traducen al alemán y vendes 500 ejemplares o 300. Y tú decías, no, pero bueno, no están las masas pidiéndome mi libro. No, no están las masas. Tu suerte tienes que tener en alemán. Entonces, se te va reduciendo el ego muchísimo al ser traducido, ¿no? Salvo que seas Ruiz Zafón, que vendes millones, ¿no? Por tanto, la traducción tiene un papel positivo culturalmente, discreto a nivel personal y como traductor es un juego, a mí me parece apetecibilísimo. Nunca dejas de ser escritor a un traduciendo. Exacto, nunca dejas de ser escritor a un traduciendo. De hecho, en poesía, que también he traducido poesía, siempre se dice que conviene que sepas, que seas un poco poeta a la hora de traducir poesía, ¿no? Eso es muy cierto, sí, sí. Yo quería comentar una cosa que comentó Adolfo antes, referente a ese tema de la traducción y tal, y maneras de entrar en una cultura. Que Adolfo dijo que una palabra vale más de mil imágenes, ¿no? Y yo pensando en cómo, por ejemplo, para ir conociendo una cultura, y fíjate cómo la importancia que tiene la palabra. Porque, por ejemplo, tú vas a España y, pues, turista, y vas, pues, vale, castillos, praderas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes esa imagen, las ciudades y tal. Y luego, pues, tienes más interés, entras en las galerías y ves el arte, ¿no? Y el arte es quizás la puerta más fácil de entrar un poco más adentro a la cultura. Porque tú puedes ir a un país y solo ves las ciudades y los clubes y los restaurantes, ¿no? En plan gastronomía. Y pasas de las galerías. Pero ya vas a, y en España, lo típico siempre es Picasso, Dalí, Velázquez, Goya. Vale, el próximo paso vas a Rivera, Sorolla, Zuloaga, Zurbarán, gente así, etcétera, etcétera. Y luego, después del arte, pues, ya tienes el lenguaje, el hablar con la gente. Y yo, para mí, por lo menos, el último paso es la literatura. Porque tú no puedes llegar a un país y empiezas a leer la literatura. Y para mí, lo que realmente ha abierto la cultura es poder, digo, poder, poder, a leer, por ejemplo, a Galdós, a Quevedo, a Cervantes, o a, bueno, a cualquier, ¿no? Y pienso, pues, por ejemplo, dos escritores que leo o que más he leído en inglés y en español son Galdós y Javier Marías, ¿no? Entonces, es, si vamos a decir, bueno, la importancia que tiene la traducción, pues, la palabra escrita, la literatura, eso es como, para mí, como la última puerta para entrar y entender la cultura. Entonces, sí, es una, puedo contar una anécdota muy rápida, sí. Pues, una cosa curiosa, estuve esta mañana aquí en la biblioteca buscando unas referencias, unas citas de unos libros. Porque, claro, escribes un libro en inglés y vas citando fuentes españolas y sobre la marcha voy traduciendo y lo pongo todo en inglés. Y, claro, luego llega una oferta de España, oye, pues, queremos publicar tu libro y lo vamos a traducir. Ah, estupendo, estupendo. Pero, claro, la traductora no puede coger las frases en inglés traducidas del español. Porque tiene que ir a, no puedes, porque entonces estás deformando un poco el español. Entonces, estuve aquí mirando por los libros a ver esa cita que era, porque tengo que, porque le dije, oye, siempre que pueda te voy a dar la cita exacta para que tú no la tengas que traducir. Porque, claro, y está, es una cita española. Entonces, claro, es un, hay mucho juego ahí, ¿no? Entonces, te hace pensar mucho en lo que es la traducción y de mover entre una cultura y otra, una mentalidad y otra. Pero sí, no, eso, para mí, sí, yo, en mi primer libro hubo mucho de arte, no porque no quería entrar en la literatura española, sino, quería decir, pues, a un público australiano, a ver, para conocer a España más allá de lo más típico y tópico, ¿no? Está, el próximo paso para mí es el arte, vale, vamos a mirar el arte, ¿no? Y no los pintores obvios, que son muy buenos también, pero unos pintores un poco, tampoco olvidados, pero no reconocidos en el mundo anglosajón. Sí, no, pero para mí ese último paso es la literatura para entrar en la cultura. Sí, claro, ese es el producto artístico con los mayores niveles complejos de interpretación, que es lo mayor. No sé, empieza, sí, pensamos en el mundo anglosajón, en el futuro, en el mundo anglosajón acá se empieza con una clase de, hola, ¿cómo estás? Me llamo tal y terminamos hablando de textos literarios y de las interpretaciones e hipótesis de lectura. Sí, sí, sí. Bueno, empezamos con Sydney, con Australia, vamos a terminar volviendo ahora a Madrid como tema de conversación. Tu reciente proyecto, Luke, es un libro ya de 500 páginas sobre Madrid. Has dicho que en una reciente entrevista de este año a El País, has dicho que el título tentativo será Village Empire, City World, a New Biography of Madrid. Llegas a comentar en esa entrevista que esta es una ciudad poco conocida por los lectores en inglés, es una ciudad compleja, en contraste con otras ciudades españolas. Y Adolfo, por tu parte, pues, bueno, entonces tú eres un hispanófilo que mira a Madrid con estos ojos y esta perspectiva, y por tu parte, pues, Adolfo, eres un residente de Madrid, de Valladolid originalmente, pero ahora residente de Madrid, que suele escribir artículos o notas sobre distintas ciudades, también sobre Madrid, en la que te fijas mucho en la vida cotidiana y en la relación y la interacción de los habitantes de una ciudad, y en lo que esa interacción nos dice sobre esa ciudad. Entonces, tenemos aquí a dos personas interesadas en observar ciudades y lo que estas representan. Quisiera terminar la conversación de hoy refiriéndome a esta percepción que cada uno tiene de Madrid, desde sus ojos diferentes, y preguntarles qué aspectos podemos sacar en común o diferentes desde las perspectivas de cada uno para construir esta idea de Madrid. No sé si hay algo que construir en común o... Bueno, digamos que los dos sumamos un trío con Madrid. O sea, estamos enamorados de Madrid. Yo, claro, llevo 45 años viviendo en Madrid. Mi familia paterna era de Madrid. Mi hija pequeña nació en Madrid. Soy del Real Madrid. Vivo en el centro de Madrid. Y todo se generó. Cuando tenía 10 años, tuve que ir a una boda. Y el hotel estaba en la Puerta del Sol. Y yo recuerdo que esa noche no pude dormir porque había un ruido constante en la calle de la noche. No paraba la noche. Entonces, yo me di cuenta ese día, siempre lo cuento. Esa noche, con 10 años, dije, no sé qué hay ahí al otro lado del balcón, pero quiero. Eso lo quiero yo. Y luego, entonces, fui a Madrid y pasa lo que pasa con Madrid. Y es que es una ciudad que tarda en abrirse. O sea, primero te pone, te dice, bueno, ojo, soy duro, soy dura. Es una ciudad dura de entrada. Pero una vez que ha superado esa resistencia aparente, la ciudad, en pronto, se convierte en un mosaico de cosas, de vitalidad, de belleza, de mestizaje. Sigue siendo una ciudad en la que la inmensa mayoría de los ciudadanos no somos nacidos en Madrid. Es una ciudad que luego, Luke sabe mucho mejor también esto, es una ciudad heroica. Es una ciudad que ha resistido guerras, que ha resistido, que ha tenido atentados, que ha sufrido otro tipo de políticas. Que hasta que no llegó Tierno Galván como alcalde de Madrid, los madrileños no nos dimos cuenta de que teníamos una identidad madrileña. Sabemos que era como el poblachón manchego, como definía Trapiello a Madrid, como un poblachón manchego en medio de la nada. No, Madrid es muchas cosas, pero es una ciudad que pese a todo, todavía hay que descubrirla. O sea, es una ciudad por descubrir, aunque está muy leída, hay muchas novelas, seguro que el libro de Luke nos va a ilustrar mucho por fin. Pero es una ciudad que tiene mucho que ofrecer, si te dejas ofrecer, por descubrir. Ahora bien, no nos engañemos, como todas las grandes ciudades del mundo, más o menos grande, porque Madrid tiene sus cuatro billones y pico ya, claro, comparado con Tokio, Nueva York, tal, es pequeña. Pero todas las grandes ciudades tienen su futuro, tiene un grandísimo reto. Las megaciudades tienen que reflexionar sobre sí mismas, desde perspectivas como la ecología o la habitabilidad. Llevo meses que solo oigo hablar del problema en el mundo del alquiler. El problema de la habitabilidad de las ciudades y las nuevas generaciones es otro de los grandes retos que tiene. Y Madrid también lo tiene. Hemos tenido políticos y políticas afortunadas, desafortunadas. Seguro que Madrid necesita un cambio político para entrar en una dinámica de ciudad más moderna. Necesita modernizarse. Es decir, menos cemento en las plazas y un poco más de verde. Pero la vitalidad que tiene Madrid, el mestizaje, insisto, y la capacidad de sorpresa, a la vez que te ofrece una posibilidad de vida serena, porque puedes vivir en el centro y tener una vida tranquila, feliz, si tienes esa posibilidad en la vida, pues te lo da Madrid. Madrid tiene esas virtudes. Sí, bueno, sí, completamente. En mi experiencia, en España es como un deporte nacional crítica a Madrid, ¿no? Para la gente que no es de Madrid. Y pasa lo mismo aquí con Canberra, que es una ciudad completamente diferente, pero todos hablan mal de ella porque es la capital, ¿no? Pero Madrid es, bueno, yo coincido con todo lo que dijo Adolfo. Y además, la historia de mi relación con España, yo diría que casi, bueno, todo lo debo a Madrid, porque Madrid empezó todo para mí, ¿no? Y los años que estuve en Madrid, y desde que no soy residente de Madrid, pero las veces que he vuelto, que son, bueno, ya no puedo contar las veces, Madrid siempre es una ciudad que me ha, muy, muy acogedora, pero mucho, mucho. Pero sí es cierto, es difícil. Yo me acuerdo, mi primer año en Madrid fue un año muy duro, muy difícil, muy difícil. Y porque tampoco llegas y tienes mil amigos. No, no, no es así, no, no. Tienes que ir poco a poco y, pero cuando se abre Madrid, es una ciudad maravillosa. Y, además, la gente, cuando ve a la gente hablar de, bueno, Madrid, un primer ministro del siglo XX, Manuel Azaña, dijo que Madrid no tiene historia, aquí no ha pasado nada en 200 años. Y digo, pero, ¿cómo puede ser? A ver, tú miras imágenes de Madrid en el siglo XVII, por ejemplo, y lees todos los edificios que ya no existen, ¿no? Y piensas, pues, tenía que haber sido una de las ciudades barrocas más espléndidas de toda España, en el XVII, con todo lo que había ahí, de lo cual, pues, a lo mejor queda 5 o 10%, ¿no? Porque Madrid, una cosa que Alofo sabrá perfectamente, Madrid es una ciudad que está constantemente reinventándose y reconstruyéndose, ¿no? Que Madrid, lo que más le gusta es, bueno, tirar una cosa para abajo y poner algo nuevo, ¿no? Y eso ha pasado tantas veces en la historia. Hay como 20 madrides diferentes y cada uno desaparece y luego hay otra. Y desaparece y otra. O sea, ves imágenes de Madrid del siglo XVII, XVIII, y lo ves y dices, eso, indudablemente, lo reconoces enseguida y es Madrid. Pero en ese cuadro, a lo mejor, hay solo un edificio que todavía está ahí. Entonces, todo lo demás ha desaparecido, pero lo reconoces enseguida y eso es Madrid. Porque tiene ese estilo, esos colores y tal. Entonces, una cosa que yo estoy intentando hacer es como recuperar un poco esa, una grandísima historia de Madrid. Y no porque, no se trate de idealizar ni poner aquí porque es la capital y tal. No, no, no. Es una ciudad, claro, ¿cómo va a ser de otra manera que una ciudad que ha sido una ciudad muy importante, no solo para España, pero en los siglos anteriores, para Castilla, ¿no? En el siglo XIII, XII, XIII, XIV y tal, antes de ser capital, una ciudad muy importante. Entonces, ¿cómo no va a contener y también reflejar unas historias increíbles? Y años y años y años y siglos. Entonces, es muy fácil. Mucha gente cree que, bueno, en Madrid, en 1561, cuando Felipe II decide, pues, mover la corte, bueno, fijar la corte, pero, bueno, ya empieza todo. No, 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 Madrid. Cuando Felipe II decide, vale, la corte en Madrid, 1561, Madrid llevaba 700 años desde que fundaron la fortaleza musulmana en el siglo IX. Entonces, hay muchas historias que contar ahí. La gente que empieza la historia de Madrid en el siglo XVI, están perdiendo 700 años de historia y de cosas. Bueno, como se dice, looking forward to el libro que nos vas a mostrar. Adolfo y Luke, muchas gracias por comentar sobre los temas que les he propuesto. Muchas gracias por sus ideas. Gracias a ustedes también. Y a ti. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.